Dios bendiga a mi amigo, mi pastora, Marcelo, gloria, Dios bendiga a la congregación, los que nos acompañan, los apreciamos, los amamos mucho, hay pocos como él, alaba, ya no queda mucho, gracias guerrero, ya no queda mucho como ese pastor y donde quiera que me paro, no porque él está aquí, lo digo, gloria al nombre del Señor, mi esposa es testigo de eso, aleluya, lo apreciamos, lo amamos mucho, no sé si está con usted, alabado, si al nombre del Señor, la profeta de tu iglesia, no se encuentra aquí en esta noche, cuando ustedes la vean, dígale, que la apreciamos y la amamos mucho, mucho feedback, vámonos un poco, gracias, te lo agradezco guerrero, la apreciamos, la amamos mucho, gloria al nombre del Señor, y para que cuando la vean mañana en el culto, dile que la profecía se cumplió, gloria, estuvimos hace unos cuantos meses atrás, en el principio del ataque que el enemigo nos atacó, pastores testigos, yo estaba predicando y predicaba al culpado, y no podía desarrollar el mensaje como en sí, yo quería, y yo decía, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? y yo le he dicho que me decía, lo llamó y le digo, voy de camino, voy llegando, y el enemigo me decía, no vayas, pero tú sabes qué, que cuando el enemigo te ataca la mente, o te ataca el oído y te dice, no llegues al culto, no vayas allá, no vayas aquí, es que tú vas a ser de bendición para alguien, y ella está administrándole a la iglesia, cantando un coro de fuego, y de repente yo estoy en el altar, y de repente yo comienzo a hablar contigo, y le digo, Dios mío, Dios mío, háblame, ya esos momentos cuando Dios hace silencio, hello church, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, con permiso, para estar un momentito, me va a darle a estar, fíjame en años músicos, algo como, boom, ahí, bien chévere, y yo me sentía tumbado, y yo estaba, sentada en el altar, sí, porque hay un momento donde Dios nos tiene que sacar, como yo decía ayer, you gotta get out of the comfort zone, so God can process you to something of the food of glory, Dios te tiene que sacar de estar bien cómodo, cómoda, y después te tiene que empujar, usar la tormenta, para que tú puedas entender que Dios quiere que tú te metas en el proceso, en el destino donde Dios te quiere llevar. Yo decía, Dios mío, Dios mío, háblame, tú la estás usando para darle al pueblo, háblame a mí, ahí sí hay momentos que le hablamos a todo el mundo, hay momentos, gloria al nombre del Señor, que Dios nos usa en profecía, nos usa en revelación, nos usa, aleluya, para administrarle a todo el mundo, pero llega el momento, ¿cuándo me vas a administrar a mí? Dios hace silencio. Y en el momento de ese proceso, Dios me revela el principado que se había levantado contra mi persona, y contra la iglesia, y yo le decía a Dios, me metí en tres días de ayuno, pastor, iglesia, amigo que me escucha, y me metí en tres días de ayuno sin parar, con alma nada más, y de repente Dios me revela, me da la revelación, entramos a diferentes iglesias, tres iglesias, cuando yo estoy recibiendo la revelación, porque el primer día del ayuno, Dios no habló tampoco, el segundo día del ayuno, Dios no habló tampoco, pero al tercer día, oh, mamá, dile a alguien, al tercer día, I don't know if there's a church that's going to come to me, with the praises of God, yo no sé, aquí hay suficiente gente para comer el trono de Dios, para que Dios se modifique de una manera muy especial. Por el tercer día, vamos a predicar ya, amigo, pero la Biblia dice que al tercer día Él resucitó, Él resucita al tercer día, y niña que tú vienes a tu lado, al tercer día algo va a resucitar en mí, algo va a resucitar en mí, algo, 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 algo va a resucitar en mí. A todo esto, Dios me muestra que estoy con un pastor en business, y el pastor me ofreció comprarme una comida, y yo le dije al pastor, está bien, pero dijo el amor de Dios que me dice, no te atrevas a comer, dile que te compre algo, y yo le dije, Dios mío Jehová, pero porque yo no puedo comer, y el Espíritu Santo me decía, porque viene un principado a hacerte frente, y viene con cuatro grupos. En aquella vigilia, en la iglesia, yo estaba llorando, y yo le preguntaba a Dios, Dios mío Jehová, pero qué, qué rayos se ha levantado en contra de la iglesia, en estos últimos tiempos tan fuertes, y Dios me decía, te voy a mostrar, te voy a mostrar, al tercer día, dile, and the third day, dile, en el tercer día, en el tercer día, oh, y cuando, estamos aquí en Windy, en aquella revelación que Dios me daba, y yo le dije, da, cómprame agua, no me compres comida, se presenta el principado, y el principado me venía haciendo púlulo, y Dios me dice, hazle frente, cuando el diablo en la mano, se desapareció, y me presentó a los cuatro brujos, y dile, al que tú tienes a tu lado, el diablo me va a enviado, un espíritu para silenciar la iglesia, ese era uno de ellos, segundo, es un espíritu de locura, que muchos del diablo no quieren volver luz para la iglesia, que llega un momento, que llega un momento, que tú estás lleno, y de repente, como que, ah, lo voy a poner plomero ahora, ayer era doctor, hoy es plomero, ayer era doctor, hoy es plomero, te voy a decir algo, el que tiene casa, el que quiere casa, aleluya, tú tienes que saber de plumería, porque si tú no sabes de plumería, vas a estar gastando 500, solamente para que un plomero venga a chequear, donde está el tape, y para destapar la tubería, hay que pagar dinero a un plomero, porque los plomeros trabajan 24 horas al día, I don't know if you understand what I'm trying to tell you, o sea que el plomero trabaja 24 horas al día, el plomero tiene el celular prendido, esperando una llamada de emergencia, o sea que el plomero está esperando la llamada de emergencia, hay gente aquí que quiere llamar al plomero, pero el plomero está 24 horas al día, pastor, y no se atreve a entrar en la presencia, de la posición donde está el tape de la tubería, que entonces le explotó plomo gloria, que no deja que explote gloria, salga la vida dice, que de los más dentro de tu estómago, corre el río de agua viva, y fluye dentro de tu ser. So many false promises, so many false hopes, tantas falsas promesas, tantas falsas promesas, tantas resoluciones, tantos contra ataques, tantas pruebas que a veces uno pasa, y nosotros nos hacemos preguntas, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y a veces le preguntamos a Dios mío, ponle la mano en el corazón, que es que ella está pasando por una guerra, ella está pasando por la lucha, ella está pasando por la batalla, pero tú tienes que entender, que el fuego de la gloria de Dios, todavía está en ti. Oh my God, oh my God, oh my God, tú sabes lo que yo veo aquí adentro, yo veo una nueva gloria, una nueva gloria, suelta del río conmigo, y a la gloria de Dios. Dile, dile al que tú, oye José, te lo voy a decir, me lo voy a decir. Ayer, mientras la gloria de Dios se estaba moviendo, Dios me mostraba algo en ti, y yo no me puedo llevar esto para mi casa, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios, tú tienes un ministerio, pero Satanás te quiere sacar de casa, tú me sacas, yo siento la presencia del Espíritu Santo, tú eres un hombre de Dios, y no dejes tus principios, por influencias de la gente, por otros que hagan lo que yo, todo el mundo haga lo que quiera hacer, agárrate de la promesa que Dios te dio, no te dañes, no te contamines, lo mejor José, lo mejor, está por venir. Yo siento la gloria de Dios en esta casa, influencias, influencias, me recuerdo cuando yo estoy parado así, y la opción que Dios está pasando por el templo, y los hermanos están calzando, me quedo mirando a José, y el Espíritu Santo comenzó a revelarme, yo no soy evangelista de celular, ni tampoco soy evangelista de Facebook, y el Espíritu Santo se encalaba, no puedo unirlo a todo lo que yo hago en mi ministerio, ni para donde yo voy, ni para donde le pude venir, pero no cuento lo que Dios me da, cuando alguien está de cargo, lo escribo. ¿Sabe qué José? Que cuando tú tienes un ministerio, a la magnitud que Dios te quiere llevar, se van a dar de ti la paz. Dile al que tú tienes a tu lado, se agarrarán la paz. Para sacarte del camino correcto, y yo decía, Dios mío, Dios mío, ¿qué me pasa aquí, hermano y a mi amigo José? No lo veo, no lo veí cuando primero me caí en el templo, cuando estaba bajo esa gloria, entiendo que no vas, entiendo todo eso, pero para Dios no hay excusa, cuando es una constitución. No se le quieren paralizar brutalmente. Chacho, no vayas para allá. Chacho, no le hagan caso. Mira, hay que cerrar los oídos a los comentarios negativos, y hay que cerrar los oídos, porque es que cuando nos desenfocamos de la gloria de Dios, comenzamos a escuchar voces extrañas. Dile al que tú tienes a tu lado las apariencias interna. Tienes con chalinas, chaquetas y con patas, pero el nombre de estar en el cielo, el nombre de estar en la presencia de Dios, el nombre, el nombre, el nombre, que no suenan de la presencia de Dios, suenan de los hombres, pero perdón de Dios. Yo decía ayer, ¿de qué te vale tener tantos flyers, de qué te vale tener tantas invitaciones, de qué te vale que tú seas del momento, si en la hora de la verdad, en el momento de la prueba, todo el mundo te deja, todo el mundo te derrima, todo el mundo te pisotea. Y el Espíritu está hablando en esta casa. Ruth, 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 dame un abrazo, ella está bien y herida. Ella llegaba aquí esperando una palabra poderosa de parte de Dios. En la tormenta de ayer, pasó hoy, se hizo la tormenta más fuerte, pero ha llegado Jehová to bring relief. He's about to release, 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 es glory. No soy evangelista de ese lugar tampoco. Gloria a Cristo. ¿Qué te ha llamado a la gente? ¿Qué tú crees de fumar? Si no te conozco y no tengo nada que decir, no digo nada, no diría si te conociera. gloria a Dios. Gloria a Cristo. Diga conmigo, Señor, que prenda el celular. Señor, que prenda el celular. Celulares del diablo. Señor, hay muchos profetas del celular. la gente, ание, y ay, arre, glúti, treza muchacha, la señora al frente, de aquí para acá al frente, es que ella está dejándome guiar por el espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me encontré sus cosas pasando por mis costas pero en este momento tarde Ponle la mano y la espalda Porque a veces ella pasa por un proceso donde se encuentra en soledad Y no hay nadie, no hay nadie, pero ha llegado Dios para pelear por ti Ahora recibe poder, recibe fuerza Ahora, ahora, ahora que el doble de sus naciones Se recibe paz Ponle a Dios, ponle a Dios, ponle a Dios, ponle a Dios, ponle a Dios Gloria a Dios, aleluya Porque tiene propósitos contigo Dios Pero has llegado momentos a tu vida donde no te has sentido sola Momentos de guerra, momentos de lucha, momentos de batalla Momentos donde a veces te has querido rendir en el camino Pero has llegado la gloria de Dios para decirte que no estás sola Él anda contigo, aunque el diablo, aunque el diablo trate de atacar Aunque el diablo quiera decir lo contrario Y no va, y no va, y no va, y no va a pelear a tu batalla Y a los abrazos, Ruth Es el momento en que necesitas alguien para levantarte en la mezcla de la vida Es el momento en que en medio de la batalla tú necesitas el abrazo de alguien Que te diga tú no estás sola, tú no estás solo Tú has pasado por la tormenta Tú has pasado por el pituperio Tú has pasado por el proceso Y te has visto el momento de soledad Pero ahí está la gloria de Dios A la lucha Vaya conmigo, rápido, rápido Rápido a la lucha Vale, lucha, alabanza Dito el capítulo 2 y el verso 15 Dito el capítulo 2 y el verso 15 Predicamos bajo el tema, tú tienes la autoridad Dile al que tú tienes a tu lado, you have authority Dile, dile sin miedo, you got authority Sin miedo, díselo a los que todo el mundo está buscando los capítulos, los versos Dile, tú tienes autoridad La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Spit these things, exhort and rebuke with all authority Let no one despise you Dime La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad Nadie te menosprecie Amén Padre Dios de poder, vamos a predicar tu palabra Le voy a dar al pueblo lo que tú me diste esta madrugada Espíritu Santo, yo te pido que tú te glorifiques Que seas tú el que le habla a tu pueblo Y que tú liberte y que tú salve y que tú salve Y que tú hagas los milagros Me pido yo, ponte tu Dios Aleluya Toma el control de mis oídos, de mis ojos, de mi boca Así es tú Hablándole a lo más profundo de los corazones Que se encuentran aquí en esta noche, Señor Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La iglesia se puede sentar Música, nos acompañan ahí, chévere Cuando veemos en este paisaje bíblico Dios confirma el mensaje a través de la pastora Cuando ella cantaba Que tú tenías poder Cuando veemos en este paisaje bíblico Nos habla de que tenemos que exhortar Que tenemos que reprender Con toda autoridad Dile al que tú tienes a tu lado Tú tienes autoridad Tell someone you got next to you Do you have authority No significa Que porque yo estoy casado O casada Tengo autoridad Aleluya Para destruir Mi propio hogar Gloria a church It doesn't mean Because I have authority I'm going to take the authority That I have To destroy my house Nueve Aleluya Mira, mira lo que Yo voy a avanzar Porque yo sé que la gente Tiene escuela bíblica mañana Gloria al nombre del Señor El significado De autoridad Mira lo que es We look at the meaning Of authority The power Or right to give orders El poder O el derecho Para dar una orden Dile al que tú tienes a tu lado Dios te ha dado poder y autoridad Tú sabes que Que tú no estás usando la autoridad Hay gente que quiere cosas Hay gente que quiere cosas De parte de Dios De que no lo están hablando Como autoridad Deja de un solo Deja de un solo De la iglesia You got authority To Breach in Tienes autoridad Para romper cadenas Pero si te queda En el mismo proceso No estás poniendo en posición El proceso de la autoridad Tell someone When you got next to you I am making Dile al que tú tienes a tu lado Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Y te lo voy a comprobar Por la palabra Because in you There's authority Porque dentro de ti Hay autoridad Hay gente Que Madusa La autoridad Si me llamo En el coche Sí En California Tiene el porcentaje Bien alto De los guardias Darles A la gente Claro ¿Sabes cuando le cayó En encima Más Y que Más la vida Todavía Pero yo quiero Compartir algo contigo Porque a mí me gusta Estudiar Y Pues le he dicho En California Hay porcentaje Alto En Italia La gente Los guardias Abusan De la gente ¿Por qué? Porque sobrehusan La autoridad Y hay gente Que está en la iglesia Y Dios le da Una posición Como pastor Como evangelista Como misionero Y maldusan La autoridad Cuando tú tomas Una autoridad Tú te vas Por encima De lo que tu esposa Te diga De lo que tu esposo Te dice Yo soy Aquí Quien soy Yo voy a hacer Lo que a mí Me da la cama Tú te sujetas A esa autoridad Mentira del diablo Porque si es Tu matrimonio Los dos Tienen que andar En acuerdo Tú dejarás Tu madre Y tu padre De unidad Y te vas De una sola carne Y quieres Que nací Los dos En acuerdo Y el que tú Tienes tu lado No me luce La autoridad You try To enforce Si esta puerta Está trancada Es por un propósito Pero hay gente Que quieren Con su propia fuerza Y autoridad Mientras se pone la puerta Acuerdo en la correcta Que Dios quiere Que tú te metas Y por eso Es que siempre Estás fracasado Y no puedes Para la gloria De Dios Como Dios quiere Que tú la veas Nueve Alabanza a Dios Esa puerta se trancó Hay gente Que le instrua Como hablamos ayer Hay gente Que todavía Está cargatado En el pasado Y no pueden Entrar Con la puerta Correcta Pero quieren Pero quieren Mal usar La autoridad Que Dios Le ha dado Por eso Es que los demonios Se te ríen En la cara Por eso Es que cuando Vas a profetizar Dios no le puede En serio De aprobación A esa profecía Porque estás mal Usando La autoridad Hay gente Que usa la Biblia En su propia conveniencia Porque me dice Este verso Me dice Este Mi capítulo Me dice Este Pero Ya es más abajo La Biblia dice Que Dios es amor Y lo dejan ahí Pero baja más abajo Dice Dios es amor Pero es fuego Consumidor también No contenderá El Espíritu de Dios Con el hombre Para siempre No te creas Mejor que nadie Porque tarde Desde temprano La Biblia dice Que el leo Tivo Lo mira Dejo Y va a servirle Que lo mira De cerca De que me vale A mi tener Tanta Biblia Tanta cosa De que me vale A mi tener Tantos estudios Tantos libros Si a la hora De la verdad Dios no está conmigo Aleluya Alabanza Dile que tú Tienes a tu lado Yo no quiero Ser del montón Dile que I don't wanna be Of the bunch I don't wanna be Of the bunch No I wanna be Mica Yo quiero ser El único Para que cuando El quichón Me da la vida Se me va conmigo Para que cuando Yo predique Dios predique Conmigo Pero si te voy A editar Como tú caminas Como tú te viste Como tú andas No estoy haciendo La diferencia Solo estoy haciendo El montón Haber escrito Veis Pisa Haber Cuándo Veis Guasa Hay caminos Que al hombre Le parece ser bien Pero al fin Su camión De muerte El que me va conmigo Pablo dijo La mucha letra Marca Bueno No me malinterpreten Por favor El instituto Es lo mejor Porque Enseña Bueno Pero también Tú tienes que tener Cuidado Quien te está enseñando Una persona Por ahí Que me decía No Que Los muros De Jericó Estaban ya ellos Trabajando Para que se cayera Cuando la Biblia A mí me dice Que fue por fe Que fue por fe Tú le tienes que dar Las siete vueltas Tu problema Para que se caiga La muralla Que no te deja Calabar la gloria De Dios Es por fe Que se va a caer El problema Es por fe Que Dios te va a proveer Es por fe Es por fe Es por fe Que la muralla Se caiga Es por fe Que Moisés Tuvo que tener fe Para poder dirigirle El pueblo ¿Sabes lo que? Pastores Pastores Mujales 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 Agarra tus promesas Agarra Si Dios te dijo Que te lo va a ver Agarrado Agarra esa palabra Que Dios te dijo Que te va a entregar El pibri Agárralo Que Dios te va a proveer El crédito Agárralo Mujales 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 Yo estaba en la iglesia Andaba A mi escenario En Boston La gloria es de Dios Y estuvimos también De cosas Testigo El espíritu Y estoy sentado Por lo que Mujales Mujales A ver que habla Ahí todavía hay un mensaje No abuses de tu autoridad Pero tú tienes autoridad Y la mujer Señor Mujales Señor Muévete Muévete Señor muévete Señor muévete Señor muévete Muévete iba media hora con el Señor, muévete, 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 y Dios me dijo a la parte de atrás, ella tiene que ayunar y orar para que yo me pueda mover, muévete, Señor, muévete, y le decía a los músicos, más duro, muévete, muévete, y Dios me decía, ella tiene que ayunar y orar para que yo me pueda mover, pero muévete, y tú me dirías que la verdad es que canta y muévete, y muévete, si, así hay gente, que si no ven el pelo revolcado, si no ven la gente hablando en lengua, si no ven la gente lanzando, dicen Dios no se movió, no, Dios se movió, el que no se sometió, ni se sometía, eras tú, soméntete pa' que provoque la gloria de Dios, ¡Nos sabré que puedas amar para que pueda provocar la gloria de Dios! ¡Nos sabré que pueda amar para que pueda provocar la gloria de Dios! calladita sin mucho ruido el arte le entregaron la parte cerró sus ojos y lo primero que dijo Dios te doy gloria Dios te doy gloria y comenzó a cantar y el templo se quería caer Dios te doy gloria Dios te doy gloria Dios te doy gloria Dios te doy gloria am I right or wrong where sometimes you've been wanting to give up and you hear voices that are not the correct voices am I right or wrong Christ the Holy Spirit talking to you it's not me it's the presence of God and you came over here today because you're hungry for a word you're hungry for love and you know what the right love is it's the house of God it's Holy Spirit power and glory el poder del Espíritu de Dios que te ama Dios te ama Dios te ama como nadie te ama muchas desilusiones muchas mentiras muchas falsedades pero llevo la gloria de Dios para romper la carrera que no se debes de la gloria de Jehová y Dios te ama que joven gloria de Jehová porque no se nos hagan que no se nos hagan confus gloria de Jehová 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 Pero yo entré para aquí adentro. Entré con el siervo. Che, está la parte de atrás. Entré con Emanuel. Le dije a Che, Che, vamos a ir a orar. Nos fuimos a orar. Pero antes de orar, estábamos a la parte de afuera. Estábamos a la parte de afuera. Había un joven bien confundido. Dile al que tú tienes a tu lado. Los jóvenes están confundidos. Tenía una botella de licor a su lado. Y trató de predicarlo a nosotros. Dios mío, Dios. Le decía, no, esta religión es buena. Aquella religión es buena. Y yo a mí me hizo lo miraba. Sí, porque yo no solamente me predico en un altar. Yo no soy evangelista de altar. Mi evangelista me conoce en la calle, afuera. Yo no soy del culto. Y yo me quedé tranquilo. Yo me quedé ahí, tranquilo, escuchando. Y yo le dije, salte de YouTube. Deja el culto quieto y busca presencia de Dios. Y busca una biblia y reconcíliate con Dios. Porque Dios fue intento de querer predicarle a la gente. Pero como tú estás confundido, un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque ahora se cae en el ojo. Y me quedé calladito y observaba y lo escuchaba. Y él hablaba. Y empezó a llorar. Empezó a llorar. Porque yo le dije, el anticristo, él ya está, pero no puede ser desatado hasta que el Espíritu Santo sea levantado. Pero todo se está preparando para el anticristo. Me dejó la iglesia. Me dejaron solo en la iglesia. Ah, no, no, no. Me dejaron. Porque lo que pasa es que hay tantas incontiendas, tantas heridas dentro. Es que hay gente dentro de la iglesia que andan con raíces de amargura. Y no pueden alabar a Dios. Hay gente que han querido lograr metas y no han podido. Y ellos mismos se paralizan. Pero no te paralizas por nadie ni por nada en el mundo. Pero tú te cambias en tus goles. Dile, dile al que tú tienes a tu lado, Satanás te odia. Díselo, Satanás te odia. Ah, no, no, eso fue flojo. Hay gente aquí que Satanás le ha dicho, quítate la vida. Hay gente aquí que Satanás le ha dicho, no prediques más. Hay gente aquí que ya, Satanás, el Señor lo reprenda. Le dice, no cantes más. Pero díselo, tú tienes autoridad. Pero te voy a comprobar por qué el diablo que el Señor lo reprenda, te quiere destruir. Porque en primera de Génesis, vamos allá, el 26. Capítulo 26, capítulo 1, el verso del 26. Dile, dile al que tú tienes a tu lado, you're free in God. Dile, dile sin miedo, dile. En primera de Génesis, capítulo 1 de Génesis, y el verso del 26. Ya no vamos, ya no vamos. Pero dile, tell them, I'm pretty. Say, tell them, I'm pretty. Tell them, tell them, you're pretty. Dile, you look good. Tell them, you look good. Pero, pero usted me dice, sí, se volvió a loco el predicador. No, 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 no. Es que yo quiero que tú entiendas que la Biblia dice que tú fuiste hecho semejanza de Dios. Tú, si tú fuiste hecho a la semejanza de Dios, tienes que entender que Satanás era un arcángel que mismo Jesús lo creó y él conoce quién es Jesús. Y por eso es que tú caminas como Jesús, tú hablas como Jesús, tú hablas como Jesús. Y Satanás te quiere matar porque él estuvo allí. No, 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 no. Can't click. Dile a hit, can't click. Yo. Oh, you look good. You look good. Ah, you look good. I, ah, you look good. You look good, I love you. El patrón amo a su esposa Siempre amo a su esposa ¿Por qué? Porque Tengo que buscar Tengo que buscar Sobre mi tierra Acabo Acabo Tengo que buscar Tú vas mal Dime, dime Yo tengo que estar atractivo y atractiva A lo que me pertenece A mi esposa A mi esposo Porque si cincuenta y cinco años Un ejemplo Están juntos Aleluya, épicas Y no si lo es El saber que tú debes morir La toda vida Y nadie te va a poder quitar A ese hombre de mí Fíjate Cualquier la deselejanza de Dios Y no es la caja Si tú es la caja O si tú sacas De la mora Más de él O de ella Porque hagan cobarde Tú dices Yo tengo que ir detrás De mi pareja Porque mi pareja Se parece a Dios Y cuando tú entras al libro de Marco Y cuando tú entras al libro de Mateo Y cuando tú entras al libro de los hechos Tú ves que Jesús Alaba multitudes Tú sabes que Mientras yo estudiaba Esos mujeres Por este verso Y capítulo Te muestra dos cosas Cuando Adán Fue creado Mira esto Cuando Adán fue creado Dios le permitió Que él le pusiera nombre A los animales Lo que yo quiero decirte Con esto Es que tú tienes autoridad Gloria Alabanza a Dios Ya Tú tienes la decisión De decir sí O no Tú tienes la decisión Y la autoridad Para sentarle la vuelta Al diablo De estar de ti Dejarse la mierda O seguir Con el relájido Mira esto Se muestra dos cosas Se muestra Que cuando Jesús Aquí tú puedes ver Dos tipos de cosas Aquí tú puedes ver Que eres semejanza Y cuando Jesús Coge Adán Y permite que le ponga Nombre a los animales Eso también significa Que hubo autoridad Porque Dios le permitió A él ponerle nombre Y tú le tienes que poner Nombre a tu bendición Tú sabes que Para tú poder Pentear un paquete A Santo Domingo A Puerto Rico A San Salvador A México Tienes que estampiarlo Antes de enviarlo Amén 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 Y si el paquete no se ve bien It's gonna be the fault Si el paquete Está raro Y hay algo Como que no Concuerda Con lo que iba a ser enviado Lo sellan Para ponerlo al lado Y aquí hay gente Que han sido sellados Y lo han puesto Para un lado Aleluya Cuando yo digo Que lo han puesto Para un lado Pastores que han llegado De otra iglesia Herido Herida Aleluya Y lo echaron Para un lado Pero lo que hace Dios Es que en medio De que te pusieron Para un lado Tú estás siendo Procesado Para ser enviado A tu visión Donde Dios Quiere ponerte En la dirección Correcta Donde Dios Te quiere llevar Sobreye Vende bien Chocada Cuando tú eres La semejanza Es la imagen De Dios En ti hay autoridad En ti hay poder Ya yo estoy terminando Perdón Pero es que tengo que dar Lo que Dios me da Antes de irme Si tú vas Al libro de Santiago Capítulo 3 Y el verso 9 La Biblia dice Aleluya Que con tu lengua Tú bendices Y con tu lengua Tú maldices O sea que maldices Con tu lengua Y con la misma lengua La bajas a Dios Aleluya 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 Hebreo capítulo 11 En el verso 1 En adelante Dice Fe Pa' fe O sea que fe Es la certeza De lo que no se ve La convicción De lo que se espera Tú tienes que Aunque tú no veas Tu mamá Tu esposo Tu esposa Aquí Profetiza Cierto Aleluya Sobre esa situación Profeza Profeza Oh my God Aleluya 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 Call it out Call it out Que aquel chavo Que sea Belejado Aleluya 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 Call it out Mi esposa No está aquí Mi esposo No está aquí Pero ya Ya está aquí Ya le está aquí Tito no está Pero Tito va a llegar Carmen no está Pero Carmen va a llegar María no está Pero María va a llegar Lucy no está Pero Lucy va a llegar Yo no creo a Dios El drogadicto no ha llegado Pero lo veo ya aquí La prostituta no ha llegado Pero la veo ya aquí Profetiza 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 Mi mamá está en el hospital Un ejemplo Mi mamá no Un ejemplo Mi mamá está en el hospital Está en intensivo La tienen en máquina Tiene cáncer El diablo Y los doctores dijeron Que va a morir Le faltan días No profetiza Sobre ese problema He's going to make it He's going to make it Mi hijo está preso En la cáncer Y yo no lo puedo ver Prophesize Can I get an amen Church ¿Qué pasa? No, no, no Porque el fe El fe El fe ¿Quieres el esquelet? El fe ¿Puede tener el esquelet? Ya tengo la chave No, no la tiene ahí Pero quiero el templo Pero yo no tengo la chave Pero ya la tengo ¿Quieres tu esposo? ¿Quieres tu esposo? Seguí más Dime, eres mí ¿Quieres tu esposa? Él es mí Y la miro Tiene que pararte en el terreno Fíjate en el terreno Con autoridad Pero si va a estar dudando Si va a estar teniendo Una mente doble Ay, me lo va a dar No me lo va a dar Esto no va a pasar Eso no va a pasar Hoy llega el templo Bien motivado Hoy llega a mí a la iglesia Bien motivada Yo lo voy a recibir Yo lo voy a recibir Y mañana llega la tormenta Y la prueba Y Dios, sepa Ah, no, Dios No me va a dar nada En el templo está Yes, Jesus Y el predicador predica Yes Eso viene Eso viene Tiene un sonido ahí Como de tormenta Tiene un sonido ahí De tormenta Y ellos pierden Y va a oír Pero de repente Le llega la tormenta Y se va Y se sienten A la parte de atrás Y la pastora le dice Hermanita Que pasó ayer El domingo Que viene el fuego Para que Dios Que la tormenta llegó Eso no lo ganaba A subir Gloria a Dios Y la pastora Y la pastora Pero Pero hermana Este calma Que calma Mi calma Y los platos Volando en la casa Y los vasos Volando en la casa Y la casa Van más arriba Y la fe Y la fe No vamos para la Biblia Pero estoy compartiendo contigo La realidad de la vida Y de las cosas Que la gente pasa en la iglesia Pero Adrián lo dice That is Baje Señor pero Pero tú me profetizaste Tú me hablaste Que yo iba a cantar ¿Qué pasa? Señor pero tú me diste Que yo iba a predicar ¿Qué pasa? No veo nada Señor tú me diste Que voy para las naciones ¿Qué pasa? Le has tocado al vecino tuyo Le has tocado una puerta Al dominicano Que vive en la autuncia Al dominicano Que vive en la autuncia Al salvadoreño Que vive en la autuncia Y le has predicado ¿Cómo vas a ir a predicar A Santo Domingo Ser dominicano Que vive en la autuncia Y le has predicado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si veamos Génesis capítulo 18 Y el verso 10 Ya yo estoy terminando Dios bendiga a los pastores Los aprecio mucho Gloria en nombre del Señor Ya yo estoy terminando Si veamos la viña En el libro de Génesis capítulo 18 Y el verso 10 Aleante Veamos que Sara Ella era muy vieja Para tener bebé Pero era por fe Que Dios había dado la promesa Y la promesa se cumplió Y hoy Dios se cumplirá Esa promesa en ti Gloria en nombre del Señor ¡Gloria a Dios! La autoridad Con la autoridad Fue que se hició la tierra Con la autoridad Mateo capítulo 28 Dice que Dios Tiene autoridad sobre todo Alabado sea el nombre del Señor ¡Gloria a Dios! Y voy a cerrar con esto Tocer si nos vamos Porque el tiempo corre Y los neres se están durmiendo ¡Gloria al nombre del Señor! Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 7 Aleluya Y la próxima vez Traemos de predicar más rápido ¡Gloria al nombre del Señor! Dice que Dios No te ha dado un espíritu De cobardía Sino de poder Y de dominio propio O sea que tú tienes autoridad Tú tienes poder Para reprender demonios Tú tienes poder Unción y autoridad Isaías capítulo 6 1 Isaías 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 61 Señor Ya te enganme Aleluya Dile que tú tienes A tu lado El Espíritu de Dios Está sobre mí Porque Me ha ungido Para llevar La buena cueva Y para sacar A la gente De la cautividad Dile que tú tienes A tu lado Tú quieres que saca A la gente De cautividad Con la autoridad Que Dios te ha dado Fueron la iglesia En pie ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!